La joven fue secuestrada a la salida del colegio en Flores en la tarde del martes. Sus captores le hicieron una llamada telefónica a sus familiares. Les pidieron un rescate de 30.000 pesos y drogas. La madre desesperada hizo la denuncia en la policía. Intervinieron la justicia y los efectivos de la federal. Tras el pago del rescate, los persiguieron y los agarraron en la localidad porteña de Ituzango. Cuando requisaron el vehículo encontraron a la chica muerta. Mira más cómo serán los feriados en Navidad y Año Nuevo. La adolescente es de nacionalidad peruana. Su padre es comerciante y tiene locales de venta de ropa en Avellaneda. La escuché llorar cuando los delincuentes negociaban el pago del rescate, dijo la madre de la adolescente. Dos hombres fueron detenidos en el lugar del trágico hallazgo. No. No. Gracias por ver el video.